¿Cómo estudié Economía del 94 al 98? Pues ha influido totalmente, yo creo que me ha dado una manera de pensar que no tenía, yo creo que me ha enseñado a ver la vida de una forma con una disciplina determinada y yo creo que eso ha influido mucho en todo mi desarrollo profesional. La verdad es que he desempeñado muchos cargos en muchas empresas y siempre aportando la visión de un economista y eso es lo que me ha aportado la facultad y estoy muy agradecido por ello. Pues bueno, yo ahora estoy aquí también como profesor asociado y lo que les diría es que aprovechen estos años que son muy bonitos a margen de que pueden ser muy productivos. Yo en la época que estudiaba tuve la oportunidad de tener varias becas, trabajé en varios sitios y yo salí de la facultad ya con trabajo y muy orientado al mercado laboral. También tuve la oportunidad de viajar, de hacer un Erasmus y yo pienso que un consejo que les daría es que aprovecharan todo lo que ofrece al margen de todo lo que hay que estudiar y todas las asignaturas que se dan aquí, que aprovechen todas las oportunidades de becas y todo el mundo universitario que yo creo que les puede ayudar mucho de cara a abordar el mercado laboral.